Sí, y entonces me voy a buscar el postre. ¡Qué rico! No, yo voy, ustedes espérenme acá, esperen que me agarro el micrófono, que meto panza y me bajo el vestido. ¿Qué panza? ¿Qué panza? Nena, parate derecha con ese vestido, dale ahí. Ay, parate derecha. ¿Y porque lo tengo acá, Prarola? ¡Claro! ¡Hola, duendecín! ¡Ay, el bebito, sí! ¡Se los presento! Sí, sí, el duende que nos acompaña. Sí. Navidad. Lo quiero traer, me gusta, me gusta Navidad. Sí, sí, lo traemos acá. El que nos acompaña, el tío Pepe. Sí, tenía vestida de duende hoy. ¡Ay! Estamos brillantes, brillosas. Estamos brillosas, brillosas. Sí, sí, que no se nos apague el brillo. No, nunca. Ya lo vamos. ¡Ya termina! Todo termina al fin. ¡No, no, no! Cuidado. No importa. No está muy bien esto. Bueno, tenés que sopletear. No te pongas a adelantar. Es que no puedo, sino con... No, no me acuerdo. Que no hay más adelantales. No hay más. Estamos liquidando todo. Apretando acá el soplete y... Sopleteando el postre. Para, primero podemos hacer azúcar. ¿Esto qué es? Es una tarta de crema catalana. Es como una especie de cremita pastelera. Dale, guarda con eso. No, porque para allá. No me quenes un poco pelo que tengo. Ahí, 90 grados, 90. Ahí va, perfecto. Ah, para que no se corra el azúcar. Ah, igual quema. Exacto. Ahí está, guarda, quema. Es que lo estás agarrando mal. No, boluda. Ah, está bien, sí, sí. ¿Cómo no? Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. Ya es lo último. No importa. ¿Te quemaste? No, no pasó nada. Está bárbaro. Acá. ¿Esto es promo también? No lo muestres a ese. Esto lo ponemos acá. Le vamos a poner... Qué raro que no vino Cari. Está bien. Tenemos ahí unas frutitas. Unos arándanes. Sí, ponle lo que quieras porque este es tuyo y ahora vamos a llevar a la mesa a todos. Ah, bueno. Muy bien. Pero es solamente en la puntita, en la parte de ahí. Sí, en esa partecita. Bueno, anda, anda tranqui. ¿Y qué pasó con esto? Porque este es para ponerle abajo para que no se te mueva. ¿Ves? Mirá. Ahí está el postre de Jimena. ¿Y esta para qué era? ¿Para rellenar esto? Claro. Ahí está. No, no te puedo chupar. No, de verdad, de verdad no me podés chupar. Chicos, le tienen dos del aire ahora. Pero no entiendo para que está todo presentado y no usamos nada. Vamos a arreglar. Es que bueno, pero es que era rápido. No sabía si era rápido o no. Vamos a hacer todo. Un día que no dice nada. Pero avísame. ¿Y este? Este pone... Mirá, vamos a ponerlo acá para que no se te mueva la tartita. Está muy tiernita, por eso es muy tiernita. La carne tierna, viste. Ahí, carne fresca. ¿Y esta? Y ese era por si querés hacerle algún firulete, algo ahí. Hacele, hacele, hacele ahí. No, estás haciendo un desastre. No, porque no sale. Sí, ahí no sale porque es finito. Pero, ¿qué? ¿Me estás jodiendo? Mirá lo que es eso. Muy petece. Es porque la cola es muy delicada. Bueno. Ahí está, ya está. Ahí quedó la decoración. Buenísima. Bueno, llévatela que te quedó divino tu postre, ¿eh? Gracias. Este es mi postre. Yo quiero un plano de mi postre. Ahí está, divino. Bastante bien. Bastante bien quedó. Obvio, mirá lo que es. ¿Eh? Ahí hay un lengüetazo raro. Ay, se te cae todo. No pasa nada. Bueno, chau. Ya llegamos. Navidad, Navidad, pará. Navidad, Navidad. ¿Qué? Sí a las obras, ¿no? Del otro de la noche buena. Pero, obvio. Se llena todo. Un consejito que voy a dar. Como hace calor, fundamental. Viste que, por lo general, nosotros guardamos la comida de un día para el otro. Sí. Pongan en platos chiquititos. Datos. Lo que se consume, después lo sacan de la heladera y vuelven a reponer. Pero no pongan en los platos gigantes que pierden la cadena de frío, se llenan de bacterias, todos comemos alrededor. Así que, fundamental, plato chiquitito, lo que se consume se repone, pero no poner mucha cantidad para que todos estemos bien y no nos haga mal la pancita. Claro, porque después... Después, mamarita, mamarita. Bueno, me voy a la mesa. Bueno, vaya a la mesa.